y bueno chicos y chicas estamos en el juego zombie tsunami este juego se trata de que son nosotros somos unos zombies que tenemos que ir comiendo personas para que nos vayamos para que vayamos vayan creciendo la oleada bueno yo ya sé cómo se juega vamos a darle en jugar vamos a echarnos unas partidas si ese al pat el peatón y ya aquí ya somos dos también podemos personalizar a nuestros muñecos mira este coche se puede volcar cuando nosotros cuando hay son hay cuatro zombies bueno ahí está aquí no están dando un mini tutorial otra atrapar a los fiatones y ya aquí tenemos cuatro que ya no se alcanza para un coche a ver si nos parece una mira y ya no los comemos y ésta que está este bonos o caja es para miren es para que nos dé toda esta clase de poderes como voy a trapar a estos peatones ojo y yo soy rico este es el mejor que yo he tenido que me gusta a mí y ya aquí creo que ya se ha terminado el yo estoy comenzamos desde cero otra vez wow 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 ah no rápido rápido bueno vamos cómetelo rápido no nos podemos comer esto vamos a comernos a esta persona lo siento persona ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! Bueno, vamos ¡Ah, me falta uno! ¡Ay, aquí estaba! Bueno ¡Uy, no! Estas son bombas Estas son bombas Bien, esto Estas son bombas Que matan zombies Y estas son coches que van Mira, ya me quitaron una Porque atropellaron a un Atropellaron a un zombie Miren, a ver, un bonus ¡Ufo! Ese es para que nos dé Para que nos dé ¿Cómo se dice? Para que nos dé, pues Más zombies o clonar zombies Bueno, vamos Que no se caiga ni uno Que no se caiga ninguno Que no se caiga ninguno ¡Ay, aquí se murieron muchos! ¡Uf! Pero salten, hijos Vamos Aquí hay que dejarnos caer ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Aquí vamos ¡No! Bueno, vamos a darle aquí Y bueno Me gusta este sonidito Bueno Vamos a leer las misiones Completa tres partidas Dos restantes Com... Comete a diez civiles Dos restantes Salta durante dos segundos Bueno, vamos a jugar otra vez Bueno, vamos Vamos a intentar conseguir lo de De saltar dos segundos Ya está Somos dos ¿Cuál era más? Bueno, no sé Comete a diez civiles A este también Ya lo completé Bueno, vamos ¡Uf! ¡Uf! No me dio tiempo A tomar las tres monedas ¡Este vamos a comérmelo! ¡Oh! ¡Este vamos a comérmelo! ¡Uf! ¡Bombich! No te querías Te querías escapar Bueno ¡Uf! ¡No me di cuenta! ¡Uf! 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 ¡No! Estos humanos En el fondo de pantalla No ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver más Ya somos ocho Un bonus Ninjas ¡Uf! Está dando marometas ¡Ay! Se murió un ninja ¡Ay! 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 ¡Se murieron todos! ¡Ay! 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 Bueno Vamos a comernos este Bueno No nos dio Nadie Los ángeles ¡Vamos a comernos este! ¡Uf! ¡No te mueras! ¡Vamos! este no nos alcanzan y cuantos somos ocho ahora vamos a comernos a esta persona también a ésta y bueno chicos no bueno ya que otro aquí está este no se murió uno aquí está uno y se murió uno y nos quedan tres y se murió uno bueno colecta y y poción del peleón al bloqueo de un sombrero 200 wow completa tres partidos no restante bueno espero que les haya gustado este vídeo comenten de like suscríbanse y adiós